¡Ajá! 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 Y a veces te regañé Y recuerdos de ti tu padre El hombre que más te amó ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Mira por donde caminas El hombre es para tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita tocar tus pies Con las que yo topecé Cuando ya tú estés contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Y recuerdos de ti tu padre El hombre que más te amó ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Qué rumora! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy gigante! ¡Llegó la cifarrona, papá! Ahora, vamos a irnos de... Bueno, disfrutamos de la cifarrona Ya casi venimos Ahí tenemos ya el esquema listo para... Para mi amigo Chinchilla Uno de los grandes, grandes También que le gusta cantar Y canta muy bien, mi amigo Chinchilla Vámonos en la masajera Oiga 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 Oiga